buenas bienvenidos de nuevo al refugio compañeros compañeras hoy por fin venimos a ver esta pieza setra en este caso es la as 1000 queréis saber más y seguramente si quedarnos después de la intro como siempre dar las gracias a los nuevos a los antiguos suscriptores vosotros sois los que hacéis que el canal crezca y yo cada día más contento bueno decir que hoy traemos una pieza la verdad que yo quedé loco con ella me gustó muchísimo por la pieza que es por cómo es por lo que tiene por sus años y decir que vamos a hacer un vídeo algo distinto porque algo distinto porque vamos a ver una carabina la cual no está al alcance de todos porque no porque no se pueda sino porque no abunda es una carabina la cual no hay muchas unidades en buenas condiciones y bueno qué decir tiene que esto es gracias como no a nuestro patrocinador como siempre dar las gracias a juan por poder ver mostrar testear saborear y palpar esta pieza decir que es una pieza increíble y nunca mejor dicho la tengo sujeta porque esta no asienta y no quiero que se me caiga así que la tengo que sujeta bueno deciros que esta pedazo de joya porque esto es una joya a día de hoy esto no abunda y quien quiera algo de esto tiene que ser por encargo o por capricho y nunca mejor dicho bueno decir que quiero hacer un vídeo algo distinto ya que esta carabina por su dificultad en unidades no va a estar al alcance de todos es decir que podemos quererla 10 pero sólo haber una entonces creo que ahí reside el quid de la cuestión entonces creo que lo que merece es un reconocimiento esta carabina y conocer un poco más de ella y su historia bueno decir que la empresa setra se fundó por allá por los años 36 creo recordar y se llamaba artes de arcos s a aunque mayormente en aquella época todas las carabinas que se hacían en españa estaban en euskadi esta pasó a barcelona y bueno decir que por aquella época esta empresa también tenía incluso un prototipo de un coche muy similar al creo que era el ford gt 40 puede ser muy similar en este caso el coche se llamaba el campeador un deportivo que se hizo aquí en españa se presentó en la feria del automóvil de barcelona allá por el año 1967 creo recordar bueno decir que de éstas existían varias versiones la empresa hacía incluso una setra repetidora tenía el modelo a ese 2000 y tenía el modelo a ese mil de hecho la repetidora ya era de co2 o sea estamos hablando del co2 hace casi 60 años no es nuevo ya lo hemos dicho muchas veces bueno decir que como podéis ver esta a ese mil podríamos decir que es una réplica exacta a una ser y dan hace del año 1949 como podemos ver su culata es de madera de haya estilo monte carlo o tirando estilo monte carlo y es para diestros es decir tiene carrillera en el lado derecho pero no lo tiene en el izquierdo y esta funciona por multi bombeo bueno decir que en aquella época se daban hasta 10 bombeos pero yo en una de mis búsquedas he llegado a ver a un usuario que dice que llegó a alcanzar los 30 bombeos para poder alcanzar 23 julios bueno decir que esta carabina siendo una carabina para lo que es no creo que necesite 23 julios cuánto podría dar entre un bombeo y 10 bombeos que es lo que se recomienda en las carabinas de multibombeo es la recomendación para no dañar ni sellos ni juntas ni pistones ni nada de nada de nada pues bueno que potencial nos puede dar pues yo creo que en un bombeo nos podría dar unos un julio un julio y medio y a 10 bombeo pues nos podría dar fácilmente entre 12 y 14 julios vamos a poner que no llegaron vamos a poner que fueran sólo 9 julios esta carabina para qué quieres que tenga 23 julios si esta carabina lo que tienes que hacer es cuidarla esta carabina es una pieza para disfrutarla pasárselo bien gozarlo y que esto perdure si estas piezas las vamos a maltratar y las vamos a estropear todo esto se nos va a perder llegará un momento en que todo esto sea sólo fotos o un vídeo como es en este caso y lo propio sería que esto se mantuviera esto estuviera activo que estuviera en el mercado pero claro volvemos a lo mismo esto ya no se fabrica es lo que decía yo el otro día de los peligones antiguos puedes tirarlos sí pero luego una vez que ya no haya no se fabrican no los vas a encontrar entonces la idea sería cuidado decir que este modelo se fabricó desde 1965 hasta 1985 y se llegaron a fabricar 16.000 unidades decir que después de haberse hecho 16.000 unidades que haya tan pocas por ahí significa de que la gente no las cuidó en su momento no las mantuvo y no las cuidó entonces se van perdiendo algunas habrán sido incluso destruidas otras estarán incluso en el olvido o a saber decir que las instrucciones originales recomendaban de uno a cinco bombeos máximo es decir que no era una carabina la que se buscara potencia era una carabina que se buscaba para diversión y precisión decir que su cañón es de bronce estriado es decir no es acero es bronce y lleva algunas partes de latón la longitud del cañón son 455 milímetros es decir 45 centímetros y medio y la longitud total de la carabina son 95 centímetros exactamente decir que pesa 2 kilos y medio se hacía en 4 y medio en 5 y medio y se traen nunca nunca dio un visor a juego con la carabina qué más deciros ya lo veis cuerpo de latón y en acero con plásticos duros el seguro gatillo de plástico en este caso guardamontes de plástico cuerpo de madera y sistema de bombeo deciros que es una pieza de miedo y nunca mejor dicho decir que la marca aproximadamente nos decía que si llegábamos a 10 bombeos su velocidad de salida de cañón su velocidad de cañón podría ser hasta 300 metros por segundo decir que también se hizo una versión cromada es decir con la parte que vemos doradas en cromada y ésta la tenía la empresa para exposiciones y eventos bueno ya lo veis una carabina muy 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 curiosa me ha gustado mucho lo de lo del cerrojo el seguro en la parte de atrás qué decir que no se ha dicho me encanta es una pieza de museo pero para disfrutarla decir como curiosidad que setra fabricó incluso sus propios balines es decir fabricó sus propios perdigones es luz para esta carabina que eran algo más pesados que las copas que estaban habituados en aquella época copa los cónicos etc 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 decir que decir que setra los creó sólo para su carabina esto es algo muy curioso de hecho ojalá hubiera opción de poder tener una cajita y probar por lo menos a ver qué peso tenían para poderles replicar digamos os dejaré una foto de esa esos perdigones es luz aquí y como antes os dije ya había un modelo de co2 os voy a dejar la imagen de la bombona de aquella época aquí para que la veáis o sea pensamos que ahora todo está innovado estamos haciendo cosas nuevas pero todo esto ya viene de tiempo atrás no hay nada nuevo aquí ya no hay nada nuevo bueno no quiero enrollarme más no quiero hacer un vídeo largo ni aburrido con tanta historia pero decir que merece conocer un poco esta historia lo que no he llegado a saber del todo ni a llegar a una conclusión exacta es si la patente de setra o la empresa fue absorbida por otra o comprada por otra o no lo sé entonces no sé si habría opción a día de hoy de que alguna empresa tuviera esto en su poder deciros que yo esta carabina vamos a hacer unas pequeñas pruebas no le voy a dar más de dos bombeos lo siento incluso voy a tirar primero con un bombeo a ver cómo resulta y si eso tiraré con dos bombeos pero no le voy a forzar no voy a hacer nada que pueda perjudicar a la carabina e incluso si le pongo un perdigón y al empujar veo que no entra no le voy a utilizar no voy a forzar nada voy a disfrutarla con el mayor cuidado posible porque estas piezas lo merecen bueno el funcionamiento es exactamente igual que cualquier otra carabina de multibombeo sería encerrojar que por cierto está duro tengo para probar los promagnum los pcp especial los gamo hunter y los gamo march repito lo propio ver ha sido poder probar los perdigones que hizo la marca para su propia carabina me ha chocado muchísimo que fueran slug es decir perdigones pesados y lógicamente para una carabina de multibombeo habría que ver a ver qué tal resulta pero bueno vamos a empezar probando a ver vamos a sujetar todo lo primero vamos a empezar probando un promagnum ahí lo veis entra suave y ahora tendríamos que bombear ahí ha cogido aire pues para ser un solo bombeo tiene fufla bueno decir mira el gatillo es automático en el momento que encerrojas el gatillo sale para arriba muy 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 curioso no lo sabe no está mal vamos a probar con dos bombeos decir que está duro el cerrojo eh luego para entrar va como la seda pero para tirar de él está duro y los bombeos están duros se nota bastante diferencia de un bombeo a dos bombeos y bueno pues vamos a poner una diana al fondo y voy a hacer un tiro de cada un tiro de cada perdigón a ver qué tal resulta ya sabéis desde aquí hasta el fondo y a ver qué tal resulta con cada perdigón a ver cuál es mejor cuál agrupa mejor voy a dar solo dos bombeos no voy a dar más repito no voy a forzar lo que quiero es disfrutar de esta pedazo de pieza por eso el vídeo de hoy es un poquito distinto así que vamos a ver qué tal vamos a abrir primero todas las cajitas a ver cuál le va mejor de hecho vamos a poner un magnum ya que no tenemos ninguno tenemos MAP tenemos DOMED vamos a poner un pointer vamos a ver qué tal se nos da con cada uno vamos a empezar con los Promagnum que ya hemos tirado uno ahí veis el seguro es fácil e intuitivo dos bombeos bueno como podemos ver en multibombeo se vuelve a repetir que los MAG Magnum es el que mejor va, parece mentira pero así es, el mismo orden, vamos a seguir. Bueno, en esta ocasión, quitando los Hunter, el resto han ido bastante bien, bueno, aquí la tenemos, decir que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo tirar con ella, os puedo asegurar que si no, os lo digo a muchos, si no tuviera otro proyecto entre manos, esta de aquí ya no se iba, quedaba secuestrada, pero vamos, os lo digo ya, estas piezas ya no las hay y si las hay, el que las tenga las tiene muy, muy, muy guardadas y con mucho cariño y yo lo entiendo. Bueno, deciros que no os he dicho muchos datos sobre ella porque, ya os digo, estoy entre el otro día con lo que me pasó con la vijol y hoy con esta y las piezas que tengo estoy, estoy loco, estoy hasta nervioso, me tiembla el pulso y no os hacéis una idea. La cantonera en este caso es de plástico, como ya hemos dicho, culata de haya, para diestros, que yo sigo diciendo lo mismo, una persona zurda puede tirar perfectamente igual, que si tuviera esto, que si no lo tuviera, yo es mi opinión. Pero deciros que es una pieza la cual lo he gozado, lo he gozado, os lo digo de corazón, lo he gozado, me ha gustado muchísimo, muchísimo y tengo que darle las gracias a Juan porque sin él esto no sería posible. No podríamos ver estas piezas, disfrutarlas y verlas de cerca. Deciros Lo dicho, si buscáis un capricho de estos o tenéis, como me pasó a mí, buscáis la carabina vuestra de vuestra infancia o algo similar, ponedos en contacto con Juan que seguramente algo se podrá hacer. Con esta maravilla, os digo lo mismo de siempre, que es muchas gracias por estar ahí, un saludo y a cuidarse. Gracias. 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 Gracias.